Buenas tardes para Latinos por el Mundo, Uniendo Naciones, Rompiendo Barreras. Aquí estamos con Geraldine desde Argentina para Miami, aquí en la Gala de Ángeles con Rosita Hortado. Bienvenida, buenas tardes Geraldine. Hola, buenas tardes. Acá estamos como siempre apoyando esta y otras muchas causas, pero esta vez acá con Gala de Ángeles presentando mi nueva colección G4, que espero que sea un aporte para todos estos chicos Gala de Ángeles. Muchas gracias por su participación, por la colaboración y bueno, todos podemos ser ese ángel solidario. Claro que sí. Hámonos todos, que juntos todo es posible. Sí se puede, excelente, muchas gracias. Chaucito, chau chau.